Muchísimas gracias Janeris, muy buenas noches. En un movimiento de impacto en el mundo del béisbol, el jardinero Juan Soto fue cambiado a los Yankees de Nueva York en una transacción que involucró a seis jugadores más. Detalles de estas y otras noticias en el presente resumen de la emisión estelar. Según diversos reportes, Soto fue cambiado este miércoles a los mulos del Bronx junto al también jardinero Trent Grishan. En la transacción, los padres recibieron a cambio a los prospectos lanzadores Michael Keane, Drew Torff, los dominicanos Johnny Brito y Randy Vásquez y el veterano Kyle Higashioca. Desde tempranas horas de la tarde, los insiders más informados de Grandes Ligas reportaron el movimiento que protagoniza el dominicano que luego de la temporada 2024 será un cotizado agente libre. El toletero de los bravos, Marcelo Osuna, recibió hoy el premio Juan Marichal de la temporada 2023 que reconoce al mejor jugador dominicano en las Grandes Ligas. Osuna, quien superó a los jardineros Juan Soto y Julio Rodríguez en las votaciones, recibió su galardón de manos de Don Juan Marichal en una ceremonia en la que estuvo presente el inmortal de Cooperstown, David Ortiz, el Big Papi. Uno de los más importantes, no porque sea un premio chiquito, sino porque es un premio importante por el nombre que lleva, que es nuestro inmortal dominicano, un ícono que ayudó a cada uno de los jugadores, especialmente yo, que soy de otra generación, nos ayudó y nos abrió la puerta para que estuviéramos ahí en la Grandes Ligas. El nativo de Boca Chica disparó 40 honrones, remolcó 100 carreras y anotó 80 vueltas en una temporada ofensiva histórica para los bravos de Atlanta. El astro argentino Lionel Messi fue escogido como el deportista del año por la reconocida revista Time. Messi consiguió lo que antes parecía imposible, convertir a Estados Unidos en un país futbolístico, señaló la publicación que le dedica la portada y un artículo para el que fueron entrevistados figuras como el propio Capitán Alviseleste y David Beckham. Messi, ganador de ocho balones de oro, provocó un terremoto al anunciar en junio que abandonaba el fútbol europeo para continuar su carrera en el Inter de Miami. El Moca FC se clasificó para la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024 después de empatar uno a uno con el Harborview en el partido de vuelta por el tercer lugar de la Copa del Caribe en un encuentro disputado en el Estadio Cibao de Santiago. El resultado dio a los mocanos una victoria 3-2 en el marcador global ante los jamaiquinos y el pase al torneo de campeones que se jugará por primera vez en su historia. Y finalmente, los Tigres del Licey contaron esta noche con el regreso de Aquaman, el refuerzo colombiano Jorge Alfaro, quien se recuperó de un pelotazo en la mandíbula. Hasta aquí los deportes. Pasen feliz resto de la noche. Gracias, Joana. Gracias. Gracias.